El terremoto de la Isla de la Lealtad Las autoridades no reportaron víctimas ni riesgo de tsunami, sismo en la región de Nueva Caledonia M6.5, USGS, epicentro lejano a poblaciones. Sin peligro de tsunami. PIG.twitter.com barra 8 a 4 WUG, Scialert, arroba Scialertx, Octover 16, 2018 Exalitro Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, que vigila la actividad sísmica mundial, situó al epicentro a 10 kilómetros de profundidad bajo el mar. PIG.twitter.com barra 8 a 4 WUG, Scialertx, Octover 16, 2018 Exalitro Scialertx, mismo organismo localizó la sacudida a 170 kilómetros al este de Tadine, en la Isla de Mare, en Lealtad, y a 314 al este de Numea, la capital de Nueva Caledonia. El servicio de alertas por tsunami del Pacífico elevó la magnitud estimada a 6.5, pero indicó que no se espera un tsunami destructivo en el Pacífico. Sua indica, por sismo magnitud 6.5 a 322 kilómetros al ney de Numea, Nueva Caledonia, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en https2.com barra xnfr9r1tfk, onemichile, arroba onemichile, october 16, 2018 Los sismos son comunes Nueva Caledonia está cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau, por lo que registra habitualmente sismos. Guión con información de F.